Dios Me pones un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Si es que todo el palacio de un rey Si oye, dime conmigo a la casa de Dios Celebraremos Celebraremos siempre el honor de aquel que nos amó Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de modencia y amor Lo dices En la casa de Dios Es tiempo de que se oiga tu voz Arde mi alma Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Mi corazón Anhela de su compañía Y ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Y haremos fiesta el honor de aquel que nos amó Y estando aquí en la casa de Dios Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Y se oye Se oye En la casa de Dios Se oye una vez más En la casa de Dios Una vez más lo decimos En la casa de Dios Y en la casa de Dios Y ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos Y haremos fiesta el honor de aquel que nos amó Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos de obediencia y amor Lo escuchaste En la casa de Dios Y en la casa de Dios Y en la casa de Dios Y en la casa En la casa de Dios En tu presencia En la casa de Dios Y en la casa de Dios Si oye Si señor Para todos aquellos que se unen a nosotros a lo largo del mundo Queremos decirles algo esta noche Desde San José Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi señor Hoy mi señor Hoy mi señor Para recibir de ti La fuerza y el poder La fuerza y el poder Para vivir Que necesidad No me responderás Porque me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría Llenas de alegría Llenas de alegría y paz La fuerza y el poder En ti puedo confiar, bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, me está orando mi ser, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el batido del corazón, bendito Jesús. Bendito amor de mi Señor, tu gracia y mi amor, conmigo puedo ver. Llenando, llenando voy mi ser, bendito Jesús. Y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Él es mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el batido del corazón, bendito Jesús. Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor, bendito Jesús. Bendito amor de mi Señor, bendito Dios. Bendito amor de mi Señor, bendito Dios. Justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me hará descansar con paz. Tus amas de reposo te pastoreará. Confortará mi alma. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Me faltará. Dejárelo con fe. Nada. Nada. Me faltará. Nada. Nada. Me faltará. Nada. Me faltará. Nada. Nada. Me faltará. Nada. Nada. Me faltará. Nada. Me faltará. Nada. 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 Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para él ser lo fiel pues mi vida control. Él es el rey. Él es el rey lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Decimos. Él es el rey. 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 Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono cielo es. Él es el rey. Que viene a su pueblo a llevar. A llevar. Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los celos Seré para Él ser muy fiel, es mi vida con todo su amor Él es el rey, lo confiesa en ser, Él es el rey de los siglos ¡Vamos! Mi vida, Él es el rey, sobre mi corazón ¡Se oye! Mi vida, Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Tu reino eterno es, su trono en cielo ¡Es el rey que viene a su pueblo a llegar! Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno Señores ustedes, esa voz ahí arriba, él es el rey Tú eres el rey, su reino eterno Vamos juntos acá No se nos quede ahí atrás, usted tiene fuerzas para adorarle, vamos allá arriba ¡Vamos allá! Música Su reino eterno, su trono el cielo Él es el rey, quien viene a su pueblo a llevar Su reino, su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey, quien viene a su pueblo a llevar Una vez más Su reino eterno, su trono el cielo es Él es el rey, quien viene a su pueblo Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida Se oye Él es el rey, eres el rey, reina con autoridad Tu reino eterno es Tu trono el cielo es Él es el rey, quien viene a su pueblo a llevar Tú eres el rey, quien viene a su pueblo a llevar Tú eres el rey de todo Rey de nuestras vidas Rey de nuestras vidas Señor levantamos nuestro corazón Yo me vuelvo a ti Señor Yo me vuelvo a ti Señor Con toda mi alma y mi corazón Me vuelvo a ti Dejo atrás el mundo y lo que Me distrajo hoy Me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Al calor de tu amor A oír hoy tu voz Me vuelvo a ti Y mi vida Mi Señor, mi Dios Me vuelvo a ti Solo tú puedes encender mi corazón con fuego por ti Enciende mi corazón por ti Abro mis manos y mi corazón por ti No hay vida No hay vida fuera de ti para mí Y te abro el corazón Me entrego a ti Señor Voy a buscarte Voy a buscarte Voy a seguirte Le doy la espalda al diablo y al mundo Y me vuelvo a ti Señor en este día Le doy la espalda a esa pereza y a esa incredulidad Y me vuelvo a ti Señor Me vuelvo a ti Señor Ven a este lugar 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 Gracias por ver el video 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 Ven a este lugar Ven a este lugar Gracias por ver el video 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 Jesús, tú eres el amigo que le da Jesús, tú eres la esperanza de vivir Él es, Él es, Él es tú Él es, Él es tú Jesús, tú eres el momento de lo mío Jesús, tú eres la razón de la de ti Él es, Él es, Él es tú Él es, Él es tú Él es, Él es el Señor Él es una cruz y salve Él es, Él es tú Él es, Él es tú Él es, Él es tú Él es, Él es el Señor Él es una cruz y salve Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. Señor, el destino eres Dios. Señor, el destino eres Dios, que levantas el color de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús prometió un hermoso amor, por ti volverá, por mi volverá, no habrá más grande dolor, estando aquí. Jesús prometió un hermoso amor, por ti volverá, por mi volverá, no habrá más grande dolor. Jesús prometió un hermoso amor, por ti volverá, no habrá más grande dolor. Jesús prometió un hermoso amor, por ti volverá, no habrá más grande dolor, estando aquí. Jesús prometió un hermoso amor, por ti volverá, no habrá más grande dolor. Música 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 Música